El presidente de la república habló sobre el aumento en el precio de las gasolinas. El mandatario resaltó que es una medida dolorosa y difícil, pero inevitable, pues de no haberse tomado, los efectos y consecuencias podrían haber sido priores. Enrique Peña Nieto destacó que el compromiso de su administración se encuentra con mantener la estabilidad económica de la nación. En tanto, también apeló a la comprensión de la sociedad y destacó que su gobierno no permitirá que haya quienes aprovechen de esta medida para aumentar desproporcionadamente los precios y es que, claro, pues este es un asunto que se presta a ciertas tentaciones y ya hemos visto también, pues estas protestas que en algunos casos parecen demasiado coordinadas. Esto es lo que dijo el presidente de la república. El gobierno de la república no permitirá abusos de quienes al amparo precisamente de esta medida se excusan, cometen tropelías y pretenden, excusándose en esta medida, eventualmente incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!